Música 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 Háganse un lado, háganse un lado, háganse un lado, niños Música Viene Pirotecnia, señoras y señores, el jinete está lazimado Cansado por la batalla Un soldado que perdió una batalla, mas no la guerra Regálele un fuerte aplauso, regálele un fuerte aplauso Niños, no se metan, niños El toro está en el ruedo, niños, no se metan Ay, chingados chamacos Hágase un lado, niños, por favor No se metan, ese de azul Bájese de los tubulares Muchachos Dice ese amigo, por eso son diablillos de Xochis, cabrones Música